Hola, pequeños. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que voy a realizar la retroalimentación de las dos primeras guías que envié. Este mapa mudó. Yo se los mandé. Ya lo habían hecho ya. Lo habían hecho con papel diamante en la sala. Pero como nunca alcanzamos a terminarlo, se los mandé para que lo pudieran hacer. Si no tiene cómo imprimir, les pido que anote los nombres al lado del mapa que realizamos en clase. Y si no lo tiene tampoco, trate de dibujar el mapa en el caso de que no pueda imprimir la guía. Aquí vamos. Pinta de un color diferente cada zona natural. Ahí está. Tiene que pintar cada zona natural. Recordemos que son cinco. Norte grande. Norte chico. Zona centro. Zona sur. Zona austral. ¿Ya? Yo les mandé un PowerPoint. Este, que era como la base teórica de lo que tenían que hacer. Acá está claramente la adicción de cada una de las zonas naturales. Por lo tanto, no tenían que buscar nada. Solamente guiarse con el material que estaba enviado. ¿Ya? Y pasa lo mismo con la guía número dos. Esta. Donde nosotros tenemos que saber que cada zona natural tiene condiciones climáticas diferentes. Las que me, eh, las que generan que los paisajes sean muy diversos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Acá hay algunas imágenes para que ustedes puedan ver este PowerPoint. Ustedes lo tienen. Y puedan apreciar y comparar cómo son los diferentes paisajes a lo largo de nuestro país. Las condiciones climáticas van ligadas directamente con estos paisajes. Ya que yo les alcanza a explicar en algunas clases que si en un territorio no llueve mucho, llueve poquito, las temperaturas son altas. Lo más probable es que un paisaje sea seco, sea desértico. Y así sucesivamente con todos los paisajes. Y acá está, eh, la, la definición, las características de cada uno de los sectores o de las zonas naturales que está dividida en nuestro país. De acá deben sacar la información para completar la guía número dos. El primer, la primera actividad es súper fácil. Eh, siento que no les puedo dar una respuesta exacta porque la idea es que ustedes la vayan leyendo. Dice, Hola amiga y amigos, junto con mi grupo estamos viendo opciones para nuestro próximo campamento. ¿Me ayudas a escoger un lugar que nos convenga más? Completa las siguientes actividades y serán de gran ayuda en mi búsqueda. Por lo tanto, eh, acá nosotros vamos a completar las características de cada una de las zonas. Van hacia abajo. Si no le alcanzan toda en el cuadro para los que imprimieron, lo pueden hacer en el cuaderno. Para los que no imprimieron la guía, prefiero que lo hagan en el cuaderno porque así pueden, eh, anotar, eh, más ordenado, o más ordenada la información, ¿ya? Así que, tienen que sacar del PowerPoint, de este, la información de clima, del norte grande, relieve, que son, que es la forma de la tierra, flora, que tiene que ver con la vegetación, y fauna, tiene que ver con el tipo de animales que se encuentran en ese lugar. Tienen que hacer eso con cada una de las zonas. No le pueda poner la respuesta pegadita acá, porque usted tiene que buscarla y ser capaz de, eh, extraer la información que está explícita, está claramente aquí lo que tiene que sacar, dónde, cómo es el clima en cada una de las zonas, están separadas las zonas, así que, eso, así es como se realiza la guía. Si tiene cualquier duda, se puede comunicar conmigo, eh, voy a dejar un, 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 correo electrónico, en mi, en el grupo de Facebook, en alguna de las guías, para que me puedan escribir, o si su, alguna de sus mamitas tiene mi número, me puede llamar, me puede pinchar, o puede comunicarse conmigo para que yo aclare sus dudas. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien, cuídese, no salga, trate de permanecer lo que más pueda en la casa, y un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Chao. Chao.